Al día siguiente de probar este tan entretenido deporte decidimos ir a buscar la Araucaria Milenaria para vivir una experiencia mágica Son las 7 y media de la mañana más o menos nosotros trajimos un picnic nuestras pieles, nuestro equipo errando y vamos a ir en busca de esa Araucaria Milenaria Queda poquito Tenemos una vista espectacular del volcán ahí, del Lonquimay ahí en el centro de Quicorralco y nada, esta vista es espectacular estamos rodeados de cientos y miles de araucarias de todos los tamaños ¿Sus 18 metros? Más ¿Más? Como 40 ¿Nada? ¿Sí? Qué chanta Imagínate el caico que tiene 20 metros Yo también creo que debe tener 18 20 Yo puesto más, 30 No 29, 30 No Nos metimos dentro del hueco de esta gran Araucaria para recargarnos de energía y ver cómo se siente estar dentro de uno Empático Da como nervio y tiene un olor especial Aprovechamos esta instancia para tomar desayuno cocinamos huevos pancito y café para el frío y mientras nos reponíamos conversamos de cómo había sido esta experiencia para cada uno de nosotros Estoy muy agradecida porque no sé quién tuvo la brillante idea de hacer esto hoy día no sé si fue la Francia o acá de Giorgio pero haber venido y ver el amanecer aquí fue en verdad espectacular nunca había estado en Corralco ni en esta zona y creo que en verdad el espectáculo de Araucarias que tenemos aquí es maravilloso justo estábamos hablando con los chicos que son unos árboles como no sé muy místicos que uno los puede divisar desde lejos uno al tiro cachacual es la Araucaria algo de energía tienen que te atrae habernos metido a la cueva también fue muy raro como no sé una sensación de calma pero también de nervio porque bueno son árboles que son milenarios y que están aquí hace miles y millones de años así que nada pues bacán que hayamos hecho este picnic aquí que hayamos decidido levantarnos temprano que costó pero valió la pena porque de verdad que está espectacular esto este momento jajajaja está bacán muy lindas como acá que nosotros que me interesan ven a ellas que nos dejemos acá les voy a agradecer por el desayuno por estar aquí juntos conmigo 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 conmigo